Y vamos a escuchar ahorita, los cuatro del Valle. Vámonos. No puedo imaginar mi vida sin tu amor. Mejor pensar que el sol ya no me alumbré. Prefiero yo aguantar tu fuerte y cruel dolor. No es fácil deshacer una costumbre. No puedo imaginar que tú no estés aquí. Prefiero que no brille ya la luna. Si tú eres corazón, todito para mí. Tú eres mi tesoro y mi fortuna. No puedo imaginar tus labios no besar. La miel de esos besos me hace falta. Si sabes que por ti el mar podría nadar. Cruzar cualquier montaña por más alta. No puedo imaginar tu cuerpo no sentir. Podría hasta morirme de tristeza. Si tú eres quien le dio razón a mi existir. Y vivo con tu nombre y mi cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.